No he crecido nada aquí, solo me conservo, pero he sido tan feliz durante tanto tiempo. No me siento solo aquí, tengo mis recuerdos, decidiste huir de mí, mordiste otro anzuelo. Todo lo que fui, fue gracias a ti, y ahora soy un marinero. Todo lo que fui, fue gracias a ti, espero llegar a buen puerto. En una puta isla, llenaré contradicciones, donde pierdo la vista, escribiendo canciones. En una puta isla, llenaré contradicciones, donde pierdo la vista, escribiendo canciones. Todo lo que fui, fue gracias a ti, y ahora no tengo remedio. Todo lo que fui, fue gracias a ti, canciones de gran sentimiento. Cuando te perdí, caí justo aquí, me acuerdo de todos los versos. Fue algo peculiar, saliste del mar, y no pude encontrar ese acorde.